En primer lugar, siempre deben tener un refugio seguro. Con una lampada, comida, una computadora y bebidas. En segundo, tienes que tener un buen escondite. Arboles pueden ser buenos escondites. Arboles pueden ser buenos escondites. Arboles pueden ser buenos escondites. No creo. Adiós. Siempre combina con cuidado. ¡Muy bien! Siempre usa ropa que te esconda. Siempre ten una ruta de escape inmediato. Allá está a pie grande. ¡Muy bien! Siempre tienes que estar en alerta máxima. No digas que te distraigan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Primero, péguenle a los árboles. Después, grita para pie grande. Es una trapa con madera. Es un área. Arbita. Después, agarra. Agarra. Comida. Y ponlo encima de la trapa. Agarra. Después, escondite cuando llegue pie grande. Brinca en él. Cosas que necesitas para encontrar el pie grande. Cosas que necesitas para encontrar el pie grande. Primero, necesitas un gpc. Después, necesitas un gpc. Después, necesitas un gpc. Después, necesitas un gpc. Después, una laterna. Un momento. necesitas un gpu. Necesitas un laterna. Un momento. Te necesitas un laterna. Y otro modo. Hey guys, I believe in Bigfoot. Oh no! Always believe in Bigfoot. Amen, they're joking. Oh no.